no se preocupe que no va a caer si lo hacen con cuidado comenzamos a la cuenta de 3 no hay nomás puede donde sea pero no a este lado sino que ya dentro de la piscina 1 y adentro de la grada 1 2 3 ya lo tenés que entrar diablo no no vale no vale diablo diablo no vale diablo no vale ya lo no vale espérenme entonces por eso que acaba de ser el diablo nos obligamos a que se tienen que amarrar la mano así que traer un pañueleta si no si eso es como se va a agachar sin soltar qué bruto sos diablo al diablo por vivo ah hermana de cumpleañera guau y aquí llegamos a la conclusión que por uno pagan todo cabal el de llenar la botella con la boca ah la emely porque juega con julio obliga a ser ordenado ok ahora sí va a poner más intensa la cosa por el diablo y subida nada claro tiene que ser de adentro que tiene que entrar adentro vaya pero 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 diablo ahora si lo queréis de hacer de afuera también lo puedes bueno sí sí también se puede si se puede si se puede afuera también si quiere llenarlo de afuera a la una a las dos y a las tres con cuidado que no la bote no la bote no la bote no la bote ay dios sapito no la bote no la bote no la bote que no la bote no la bote no la bote ni o sea gracias a estos chicos y el de la cubeta tiene que rebasar, tiene que rebasar, tiene que rebasar vamos dale, rebasamos tenemos una pareja ganadora con guacal a ver, pero aquí puede ser también si no hay como equivocarse ok, entonces la primera pareja la primera pareja, por cierto chicos el ganador de esta competición porque al final se van a ir pareja versus pareja o sea, dos parejas van a quedar al final entonces la pareja ganadora de las cosas de su gelis su gelis va a escoger el hombre va a escoger una cosa y la mujer va a escoger otra cosa entre los premios bonitos que también un verso, Guadalupe, Mario vaya, siguiente pareja la pareja de la Deys y digo de la Bessi versus la pareja de la Norma asco, quien me tocó con la suricata hola pañoletas 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 la amiga medio asco si solo pensar que traigo el agua para ti el agua asco vos vas jugando Angie con quien vas con Marlon con Marlon la Papor que puede conmigo Papor, vos querés jugar va, entonces con vos con Julio beso vaya listos vamos a la cuenta de tres uno dos tres dale 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 vamos vamos Tico pasa el dragón dale vamos 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 Norma con cuidado la primera con cuidado la primera para no botarla si no la botella agarrada vamos Norma vamos Tico van iguales vamos vamos van iguales vamos Tico van iguales vamos vamos casi 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 vamos vamos Tiene que rebasar tiene que rebasar vamos 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 un poquito ya rebasó rebasó beso 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 no Beso 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 No Beso 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 No, no Enseñale Boy Sugar Boy Sugar, enseñale Miren, miren No, no No, no Y el pueblo dice Mandilona 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 Y el pueblo dice Máscada 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 Un final feliz Una victoria feliz Ok, siguiente pareja La pareja de la Estela Versus la pareja De la otra gordita La Nayeli Amarre la mano Amarre las manos Ah, la panza Qué gran panza Tiene chugas Papi Esa panza Yo la saco Mami Yo la saco Suba 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 Te toca Nueva Te toca No, no Está buena Está buena Mira, aunque sea una pajilla Conseguir ahora Beguar usted No le cae Cómo le va a caer Coger a la panza Vaya A la cuenta de tres Permiso, permiso Permiso Uno Dos Tres Con cuidado La primera Con cuidado La primera Curra 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 Vamos, vamos, vamos Delen, delen Vamos, chulita Vamos, chulita Vamos, chulita Vamos, Mario Estela, Ale Dele, papi Dele, dele, dele Dele, dele Que lleva la ventaja Con la caída Vamos Solo tenés las manos atrás Las manos atrás Si no te golpeaste Las manos atrás Estela, cuile Ay, no Cómo cayó La estela Y la pareja De los gorditos Pasa la final Ay, dios Vaya Siguiente pareja La pareja De la otra gordita A mi Verso La otra pareja De la gordita Ah, pues la gordita De ese Verso De la gordita Johanna La chicle Y por eso Es tiempo De sacar tu gota De ese Vamos Ah, De ese Tu cuñada Sabe, hija No sabe Por qué El hermano La contaba Ok Lady A la una A la una A la dos Y a las Regresamos Siguiente pideos Calmados Yo sé que quieren competir Pero calmadito Ok Bye